vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces ok no me caí otra vez seguro esto está creando porque ya no se corta la cara se me va a poner en la zona entonces ok 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 aquí 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 globito se suponía que hago esto hago esto entonces ahí está ahí está aquí está aquí está aquí está y luego así entonces aquí así no, no, no me voy a caer me muero ok, no he entendido no caí nueve porque si no me muero pues aquí 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 llegar a ganar pues yo no he ganado nunca en este juego lo saben ok 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 estoy en el 7 estoy en el 7 que no me he fijado que no me he fijado y me la leo es que esas cositas invisibles una vez me pasó que yo estaba así y pues muy diferente ok aquí ocho ocho no todos esos pinches raros que están ahí no entiendo una vez me pasó de que yo estaba jugando y casi pero pero los bloques invisibles estaban ahí entonces me fijé y salté y me daba un susto porque ya que si iba a ganar estaba grabando pero en ese momento se cortó la grabación y ya no pude aquí así acá aquí aquí ¿qué es ahí? ¿cómo es eso? uf me viento asustos la quinta de la gana no 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 ay me desespero aquí aquí y vamos al final y el final creo que es la 10 no estoy seguro pero ya me cae ok entonces aquí osea al llegar al final yo pienso ok 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 pues así no hay aquí ahí aquí 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 ok 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 leite si quieren que jueguen jueguen Minecraft yo pienso comprarme el original de mi papá ok ok no está aquí el video de hoy así que se lo podemos mostrar un bien y adiós no está aquí el video no está aquí el video